Vamos niños al santuario De la ciencia y de la fe Vamos, 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 vamos Con Jesús, María y José Vamos, vamos, vamos niños De la mano de más mini Padre amante y al negado Que nos enseñe a ser santo Por la vida cotidiana Enrumbemos nuestra vida A la sombra del Maestro Que nos bendice desde el fin Vamos niños al santuario De la ciencia y de la fe Vamos, 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 vamos Con Jesús, María y José En silencio y oración Aprendamos la lección De ser hombres para el cielo Siendo luz en las tinieblas Llevemos nuestras almas Con un canto alborozado Al Dios grande en misericordia Que nos dio un grande santo Siendo luz en las tinieblas Siendo luz en las tinieblas Gracias por ver el video.